Hace mucho tiempo atrás, el lago Titicaca solía ser uno de los sitios más venerados para las culturas andinas. Desde Tiahuanaco hasta el Imperio Inca, habitaron sus costas durante siglos enteros. En medio del profundo azul de sus aguas y la pureza de su cielo, la cuna de Huancocápac debió someterse a la crueldad de la conquista y al dolor de la cruz. Ante la llegada del enemigo, los más grandes tesoros debían esconderse, lejos de la codicia y la tiranía. Hoy tu presencia ha salvado el símbolo de lo divino. En retribución voy a darte la fuente del poder, el elemento de lo sagrado, el oro verde, el fruto de la pachamama. Desde entonces hasta este día, la hoja de coca ha servido para proteger del hambre, del cansancio y de los sufrimientos mundanos. Hoy la hoja de coca se sitúa en el imaginario colectivo boliviano, entre el pasado y el presente, entre lo sagrado y lo profano, entre lo real y lo fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!